Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Bastida, somos Pergé España, que Pergé es un fabricante francés con más de 50 años de experiencia en el sector. Cuéntenos de Pergé, sus productos y qué traen este año a Expo Biomasa. Vale, pues mira, los productos que traemos este año son la caldera de leña y luego, sobre todo, lo más importante, el equipo híbrido, combinación de dos energías, que es aerotermia y biomasa de pellets. En este caso, es este equipo de aquí, que la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Esta mañana ha venido mucha gente a informarse cómo funciona, qué ventajas tiene y, en principio, la ventaja que nosotros vemos es la combinación, repito, de dos energías y, en cada momento, hacer funcionar la energía que más me interese, bien aerotermia, porque tengo placas fotovoltaicas, o bien el pellet, porque no hay aportación solar y puedo tirar de la caldera de pellets. Sobre algunos de sus productos innovadores, cuentan con los dispositivos Duotherm y Stop Therm. ¿Si nos puede comentar en qué consisten? Pues mira, si os explico así por encima muy rápidamente, el sistema Duotherm es una innovación que lo que hace es que, de la propia caldera, yo puedo salir sin componentes electrónicos, ni sondas, ni válvulas de teoría y puedo salir con dos circuitos diferentes. Por ejemplo, puedo hacer un solo radiante saliendo a 38 grados y, por ejemplo, puedo hacer un circuito de radiadores o un primario para agua caliente a 70 grados. Todo esto se consigue de forma hidráulica, sin componentes, repito, sin sondas, sin válvulas de tres vías, con lo cual se simplifica la instalación, se simplifica el montaje y, sobre todo, se simplifica el mantenimiento del aparato. De tal manera que somos capaces de dar hasta 10 años de garantía en el cuerpo de la caldera con una sencillez muy grande, vamos, muy simple. Ahora, de mantener, también es muy sencillo. Entonces, conseguimos, repito, suelo radiante, calefacción, agua caliente sanitaria. Y luego tenemos el sistema Stop Term, que es un sistema que lo que hace es que esta caldera, a pesar de estar hecha de chapa de acero, no condensa absolutamente nada, no necesita válvulas de tres vías, no necesita dipósito de inercia, no necesita nada. O sea, nada. Entonces, lo que tiene es que aquí, por debajo, tiene una pequeña película de agua, muy finita, de tal manera que cuando la caldera se pone en marcha, enseguida se pone a régimen esta parte. Y entonces, por un sistema de unas placas calibradas interiores, se consigue evitar el tema de condensaciones. ¿Qué conseguimos con esto? Repito, dar hasta 10 años de garantía en la caldera y conseguimos, vuelvo como antes, simplificar el montaje, que sea más sencillo, no hace falta depósito de inercia, no hace falta ningún componente. Entonces, repito, todo esto de manera hidráulica, sin componentes extraños, sin electrónicas, ni nada de esto. Gracias.